hola vamos a esperar un ratito mientras voy hay que esperar un ratito un ratito mientras tanto puedo esperamos un ratito que se sumen más niños más niños de la idea es jugar hoy día vamos a esperar un momentito vamos a compartir esto espera que venga más que venga más niños que venga más niños todavía tenemos un minuto vamos a darle un minuto un minuto o un par de minutos para que haya más niños para que podamos jugar para que podamos este para jugar no es cierto déjeme compartir para que nos puedan seguir más niños la mayor cantidad de niños el día de hoy porque el día de hoy nos estamos reencontrando no hace tiempo que no salgo a cantar para los niños les cuento tengo grupitos a los cuales les estoy cantando pero pero así este pero así como un show digamos como carlitos cantacuentos no así que pasen la voz pasen la voz a sus a los niños que por ahí puedan puedan estar cerca de ustedes a sus sobrinos a sus porque hoy día he preparado un show bonito de reencuentro este vamos a cantar la canción del saludo vamos a cantar la canción de el cuento de los ratones vamos a empezar con eso que es fuerte el cuento de los ratones vamos a hacer adivinanza de los bichos vamos a contarles el cuento del león la vamos a hacer adivinanza de las frutas vamos a hacer el brujo carlos que siempre me la piden vamos a hacer los chanchitos el cuento de los chanchitos y vamos a jugar con el zon y así que ya me llamen a sus a sus a sus a sus niños que estén cerca como les digo sus sobrinos sus hijos voy a tratar de seguir los comentarios aunque es un poco difícil difícil porque me tengo que concentrar en cantar no cierto pero ya va a haber espacio para irlos saludando para ir viendo quienes están presentes y agradecerles por la presencia no cierto vamos a cantar entonces hoy día para los niños como carlitos canta cuentos este voy a poner la página y empezamos para poder para poder seguirlo para poder para poder verlos para poder este interactuar un poco con ustedes también no saludándolos y eso no este así que ahora sí vamos espero que haya muchos niños están lo que les pido lo que les pido para que salga bonito el show ustedes tienen que jugar no cierto niños para jugar niños sí hola hola niños como están ahora si no tienes cola tienen cola dinos qué es atras si no tiene con la salta 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 Si no tienes cola, si no tienes cola, tienes que saltar, ¡vamos chicos! Salta, 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 si no tienes cola, si no tienes cola, tienes que saltar, vamos a saltar chicos. Salten, salten chicos, vamos a divertirnos hoy día, salten, salten, salten. Si no tiene cola, si no tiene cola Tienes que saltar, saltar ¡Alto! Escuchen, escuchen Hola, hola niños ¿Cómo están ahora? Si no tienes cola ¿Alguien por ahí tiene cola? No, no Si no tienes cola Tienes que... Escuchen, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo chicos Tienes que correr ¡A correr! ¡Vamos chicos! Corre, corre, corre Si no tienes cola Si no tienes cola Tienes que correr Corre, corre, corre Si no tienes cola Si no tienes cola Tienes que correr Corre, correr Corre, correr Muy bien chicos Ahora escucha Hola, hola todos No niños, no todos, 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 todos Papás, mamás, abuelitos, todos Hola, hola niños ¿Cómo están ahora? Todos Si no tienen cola ¿Tienen cola? Tienen que bailar ¡Bailar! ¡Vamos! Baila, baila, baila Si no tienes cola Si no tienes cola Si no tienes cola Tienes que bailar Baila, baila, baila Si no tienes cola Si no tienes cola Si no tienes cola Si no tienes cola Tienes que bailar bailar muy bien chicos espectacular ya me cansé me imagino que ustedes también se han cansado porque han estado corriendo, saltando, bailando ¿no es cierto? y han hecho saltar, correr y bailar a sus papis ¿no? me imagino, me imagino, espero que así sea vamos a jugar chicos entonces ahora chicos entonces ahora vamos a este ahora chicos, bueno, ya vamos a jugar, les dije que voy a empezar con el cuento de los ratones, pero creo que mejor jugamos con una cosa tranquila ahorita ¿no? vamos a imaginar que son caballitos y vamos a galopar con los caballos primero una cosa tranquila, como para niños pequeñitos, como ese gaelito que se está uniendo ¿no? gaelito de dos años así como para niños pequeñitos primero saludo para mi amigo Tadeo que siempre está presente mi amigo Tadeo, Francisco también hola Francisco, hola mi amigo Guayqui también, ¿qué tal? hola Carlitos Torres, qué bueno que estés Carlitos Torres un saludo, un abrazo Carlitos y así para los niños pequeñitos como galopa el caballo en el campo en el campo como galopa el caballo en el campo galopa sí, galopa vamos niños al galopé, al galopé, mi caballo va al galopé, al galopé, pronto llegará caballito ligerito, corre sin parar caballito ligerito, pronto llegará vamos chicos al galopé, al galopé, mi caballo va al galopé, al galopé, pronto llegará caballito ligerito, corre sin parar caballito ligerito, pronto llegará pronto llegará, pronto llegará pronto llegará a dormir caballitos, a dormir todos los caballitos ya durmiendo están porque se cansaron de tanto galopar están durmiendo los caballitos ahora escuchen como salta el conejo en el campo en el campo como salta el conejo en el campo salta, sí, salta vamos chicos acá saltan los conejitos acá saltan los conejitos saltan saltan una y otra vez mueven, mueven sus orejas largas mueven, mueven sus orejas largas cuando sienten a alguien llegar saltan, saltan los conejitos saltan, saltan una y otra vez mueven sus orejas largas Duermen largas largas cuando sienten alguien llegar Cuando sienten alguien llegar Cuando sienten alguien llegar Duermen, duermen los conejitos Duermen, duermen los conejitos Duermen, duermen se cansaron ya Duermen, duermen de tanto saltar Y si no se duermen un zorro vendrá Los meterá en una olla, estofado los hará Y con sus papitas se los comerá Muy bien chicos, espero que hayan saltado como conejos Que hayan galopado como caballos Y ahora sí, empezamos con el cuento de... ¿Qué canción es? Vamos a jugar a los ratones Hola Norquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés por ahí Norca Un abrazo, un abrazo siempre agradeciendo por todo el apoyo Gracias, gracias a todos, gracias a todos los que están ahí Espero que los niños estén ahí Porque ahora vamos a jugar a las adivinanzas Y quiero que me escriban ahí la respuesta de las adivinanzas Chicos, me van a escribir la respuesta de las adivinanzas Pero primero vamos a jugar entonces a la canción del pericotito Que se va a volver, que después vamos a jugar con la canción de los ratoncitos Y para esto los chicos tienen que estar muy atentos para ver qué cosas van a hacer Primero resulta que hay un pericotito Escucha el cuento del pericotito Un pericotito gracioso y chiquito Asomó su hociquito por un huequecito El gato muy malo apenas lo vio Le dio un zarpazo, el ratón se escapó Y como se escapó el ratón se puso feliz Y se puso a bailar Vamos a bailar chicos Un pericotito gracioso y chiquito Asomó su hociquito por un huequecito El gato muy malo apenas lo vio Le dio un zarpazo, el ratón se escapó El ratón se escapó Y se escapó y ¿sabe a dónde se fue? Se fue a la casa de mi abuelita donde había un huequito Y ahí se escondían los ratones Y entonces los ratones se... ¡Escóndase, escóndase niños! ¡Escóndase, escóndase! Detrás de la silla, detrás de la mesa, por algún lugar ¡Escóndase, escóndase! Están escondidos, ¿ah? En la casa de mi abuela ¡Mi abuela! Me responden Hay un árbol de limón ¡De limón! Otro árbol de cereza ¡Cereza! Y una cueva de ratón ¡De ratón! A las ocho de la noche ¡La noche! Mi abuelita Duerme ya ¡Duerme ya! Los ratones Muy contentos ¡Contentos! Salen todos A bailar ¡Vamos a bailar, chicos! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, chicos! ¡Bailen! Salen los ratones Todos a bailar Salen los ratones Todos a bailar ¡Bailen, chicos! ¡Bailen, bailen! Los ratones Se divertirán Mientras el gato Está durmiendo Los ratones Bailarán Mientras el gato Está durmiendo Los ratones Bailarán Salen los ratones Todos a bailar Chicos Y ando Se divertirán Mientras el gato Está durmiendo Los ratones Bailarán Mientras el gato Está durmiendo Los ratones Bailarán Y cuando el gato Se despierta Se despierte el gato Chicos, chicos Atentos Los ratones Se esconderán ¡Escóndanse, escóndanse, escóndanse! En la casa De mi abuela Mi abuela Los ratones Dormirán A dormir, ratoncitos Porque viene el paparratón Y les cuenta Les canta una linda canción de Cunda Duerme ratoncito Duérmete mi sol Duérmete pedazo De mi corazón Que si no te duermas Un gato vendrá Te meterá en una bolsa Y te llevarás Y ahí se queda dormido Se queda dormido el ratón Y ahora vamos a cantarles Y ahora viene el turno De las adivinanzas Ya vamos a cantar Unas adivinanzas A ver Me escriben ahí ¿Qué respuesta es? ¿Ya? ¿Qué respuesta es? A ver ¿Quién me quiere responder? A ver Vamos Tiene alas Bicho Un bicho Un bicho Escuchen Tiene alas grandes Es multicolor Vive en los jardines Parece una flor ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es, niños? ¿Qué bichito es? ¿La? La mariposa Muy bien Otra, otra, otra Otra adivinanza, chicos ¿Va? Ella es negrita Vuela en todas partes Le gusta la basura ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? Negrita Que huele en todas partes Y que le encanta la basura ¿Qué bichito es? La mosca Muy bien Otra, otra, otra Escuchen Es una bolita Roja, negra, roja De a las pequeñitas Que viven en el jardín ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? Una bolita roja Negra, roja Que tiene a las pequeñitas Y que viven en el jardín ¿Qué bichito es? La mariquita Muy bien, chicos Otra, otra, otra Otra Ella es pequeñita Siempre va en filita Una detrás de otra Llevando la comida ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? Pequeñita Que siempre va en filita Una detrás de otra Llevando la comida ¿Qué bichito es? La hormiga Muy bien, chicos Muy bien La última La última El último bicho Ah, el último bicho A ver, vamos Ella es gordita Le encanta la flor Zumba Que te zumba Vive en su panal ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? ¿Qué bichito es? Zumba Que te zumba Y vive en el panal La abeja Muy bien, chicos Muy bien Excelente Me han respondido Muy bien A mi amigo Tadeo Me ha estado respondiendo Claudia Gallegos También Ángela Me han respondido Exacto Muy bien Hasta con Emoticones Me han respondido Las hormiguitas Muy bien Los felicito Están atentas Están atentos Están atentos Niños Muy bien Excelente Muy bien Bueno, ahora Les quiero cantar El cuento De la De León Que es un cuento Algo gracioso Pero al León Como que no le gustó Mucho el que le escribía Este cuento ¿No? Pero Pero Fue la verdad Fue la verdad Les voy a cantar El cuento Del León Bien Para este cuento Del León Participan Personajes Como el conejo El mono Y el elefante ¿Ya? Entonces cuando Cuando el El conejo Se escape Del león Porque se va a escapar Del león Cuando el conejo Se escape Del león Se van a ir saltando Como conejos Cuando el conejo Cuando el mono Se escape Del león Se van a ir caminando Como monos Así balanceando ¿No es cierto? Y cuando el elefante Haga lo que tiene que hacer Van a caminar Como elefante En cuatro patas ¿No es cierto? A ver Vamos a cantar Los dos de cuento Había una vez Un león Que quería sentirse rey Un día despertó Y por la selva Caminó ¿Cómo caminó? Rugiendo el león ¿No es cierto? Ruga Ruga Porque aquí Haces todos los personajes Ya también eres león Bien Entonces estuvo caminando Estuvo caminando Por la selva A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo lejos Observó A un pequeño Conejito Que saltaba Y saltaba Y de un zarpazo Lo atrapó Grrrr Lo atrapó De un zarpazo ¿No? Y le dijo así Dime, dime Conejito Conejito ¿Quién es el gran rey? Dime, dime Conejito ¿Quién es el gran rey? Grrrr Le dijo el conejo El león al conejo Y el conejo lo miró Y le dijo Usted es señor león Usted es el gran rey Usted es señor león Usted es el gran rey Y ¿saben qué pasó con el león? El león se puso alegre Y lo dejó ir ¿Y cómo se fue el conejo? ¿Cómo se fue el conejo? Toin, 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 toin Todos conejos, chicos Salten, salten Toin, 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 toin A un pequeño monito, se balanceaba y saltaba, y de un zarpazo lo atrapó. Lo atrapó de un zarpazo al león, al mono, ¿no? Y le preguntó, dime, dime, monito, ¿quién es el gran rey? Y el monito lo miró asustado y le dijo, usted es señor león, usted es el gran rey, usted es señor león, usted es el gran rey. Y el león, el león se puso alegre y lo dejó ver. Y el mono se fue balanceándose, saltando y corriendo como mono. Y el mono así se fue, y el león siguió caminando por la selva. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A lo lejos observó a un gran elefante que caminaba lento mientras barritaba. El elefante barritaba, ¿cómo barritaba? Y ¿saben lo que pasó? Que como el león lo vio al elefante tan grande, dijo, ay, voy a estar atrapándolo al elefante tan grande. Mejor lo asusto, me paro delante de él, lo asusto, le rujo y le pregunto. Mejor, ¿y entonces qué hizo él? ¿Qué hizo el león? Entonces el león delante de él saltó y con un rugido él les preguntó, dime, dime elefante, ¿quién es el gran rey? El elefante lo miró, desde arriba lo miró, al león, y de león se rió, se mandó de risa. ¿Cómo se rió? ¿Cómo se rió? Y el elefante le dijo al león, yo soy muy más grande, y de un pisotón, te puedo aplastar y hacerte puré. El león lo miró, y le dijo, ¿qué le dijo el león al elefante? Era solo una pregunta, si no sabes la respuesta, no te debes molestar. Y todos los animalitos del bosque que habían visto, de la selva que habían visto el incidente, se pusieron a reír, todos a reír. Ja, 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 ja. Bien, ese es el cuento entonces del león que se dio con la horma de su zapato, ¿no es cierto? Porque el león pensó que todos los animales del bosque le iban a decir, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey y al final se encontró con el elefante y el elefante se burló de él y propició que todos los animales de la selva se rían de él, ¿no es cierto? ese fue el cuento del del león, espero que lo estén escuchando, que se estén divirtiendo que lo estén aprendiendo, por si acaso todo esto está en mi canal de YouTube Carlitos Cantacuentos o Carlos Benavides ahí está publicado chicos, así que por ahí lo pueden ver bueno, en todo no, pero sí, la gran mayoría de las canciones que canto muchas canciones de las que canto están ahí publicadas, así que ahí lo pueden ver también bien, y ahora les cuento que en estos días escribí unas adivinanzas sobre las frutas chicos ¿quieren que les cante unas cuantas adivinanzas de frutas? me van a decir cuál es porque esta no la ha escuchado nadie, ni Tadeo la ha escuchado, ni Tadeo la ha escuchado así que vamos a ver, se adivinan se adivinan tan nevecitas las canciones, tan nevecitas tan nevecitas, a ver primera fruta y si adivinan, ya saben, me escriben ahí me ponen qué fruta es ¿ya? y podemos, este... y ya pues nos divertimos todos y si no pueden escribir díganmela, que ya de alguna manera yo los voy a escuchar ¿ya chicos? ya escuchen soy dura, soy dura de muchos colores hay rojas, hay verdes también amarillas soy grande o mediana tal vez pequeñita me comes en compotas o me comes cruda ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién es? ¿quién es? que puede ser dura que es dura y que tiene muchos colores que puede ser de muchos colores puede ser roja puede ser verde puede ser amarilla y también es pequeñita pues grande es grande mediana ¿no es cierto? en muchos tamaños muchos colores y la comes en compota y también la comes cruda ¿qué fruta es? ¿qué fruta es? ¿qué fruta es? ya sé que la sabes ya sé que la sabes si la sabes la escribes la manzana excelente Selena la primera que escribió muy bien un saludo para tu niña que ahí te veo en la foto muy bien Tadeo ya sabía que tú le ibas a saber ya otra 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 adivinanza escuchen, escuchen, escuchen están nuevecitas las adivinanzas están nuevecitas otra fruta a ver ahí va soy grande y redonda muy grande y redonda soy roja por dentro con muchas pepitas soy verde por fuera mi cascara es dura y si me licúas un jugo te harás ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién es? ¿qué fruta es? grande redonda que es roja por dentro con muchas pepitas y verde por fuera pero con una cáscara muy dura y si la licúas te harás un jugo automáticamente ¿qué fruta es? ¿qué fruta es? a ver estoy esperando la respuesta estoy esperando la respuesta ¿qué fruta es? ¿qué fruta es? todavía todavía se está demorando la transmisión ya bueno ya a la hora que me escriban yo voy a decir si es o no es la sandía muy bien Elizabeth muy bien excelente la sandía otra Betsy muy bien Betsy Ángela también muy bien mi amigo Iván la sandía muy bien Sal Dina Matei María Teresa ¿qué tal? qué gusto de verte de saber que estás ahí Melinda ¿todas acá adivinado? muy fácil creo mejor ya no canto ya muy fácil mis adivinanzas ya ojalá que estén adivinando los niños y no les estén soplando ¿no es cierto? porque los niños pueden adivinar ya a ver otra 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 ¿cuál papaya? ¿cuál papaya? Dina ¿cómo va a ser papaya? de verdad también de la papaya puedo hacer claro la papaya pero no es roja porque la papaya es anaranjada ¿no es cierto? buena idea también voy a poner adivinanzas de la papaya ya otro 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 muy bien Marisa otro otro no no soy un color aunque así me llamen mi fruto es muy blando mi cascara es dura y para comerme me tienes que pelar si me tomas en jugos me tienes que aplastar ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién es? ¿quién es esa fruta? que la llaman con el nombre de un color que su fruto es blando pero la cascara es dura y para que la comas la tienes que pelar y si la tomas en jugo la tienes que aplastar ¿qué fruta es? ¿qué fruta es? la naranja muy bien Tadeo otra vez Tadeo muy bien excelente la naranja muy bien la última aunque hay dos más mejor está divertido ¿no? dos frutas más dos frutas más a ver ahí va ahí va ahí va excelente excelente muy bien Texy muy bien no sabe dice Dina o Sebastián Sebastián no sabe Sebas no sabe ahí ahí ya muy bien la naranja la naranja muy bien Flor Liz excelente y ya otra 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 fruta otra fruta otra fruta ahí va nos ah ya sí faltan dos soy verde soy verde por dentro y por fuera mi pepa es muy dura me comes con pan en tu desayuno o en la lonchera verde 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 te alimentará quién soy quién soy quién soy coco coco blanco ya este verde muy verde que no es propiamente una fruta no es cierto es un dátil creo que sí un dátil muy bien la primera Texy muy bien Liz Justiniano excelente Elizabeth fue la primera Elizabeth muy bien bueno el coco también puede hacer una evidencia el coco puede ser gracias por las ideas papaya coco falta estaba haciendo varias he hecho varias he hecho bueno hay como cuatro más pero todavía no están tan redondas como esta ya esta acá es la más difícil considero la más difícil a ver quién la adivina a ver quién la adivina a ver mi traje es muy duro de color marrón de carne amarilla con muchos huequitos jugosa y blandita dulce es mi sabor quién soy quién soy quién soy quién soy quién soy excelente vexi la piña Eliza creo que he hecho ya renuncio 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 porque he hecho adivinanzas muy fáciles creo claro que considerando que estas adivinanzas son para niños de cinco años para abajo va pues yo creo que están adivinando las papás muy bien excelente me ha gustado el juego de las adivinanzas pero se acabó hay más adivinanzas y las voy a publicar pronto en mi en mi canal de youtube para que las tengan ahí las profesoras de educación inicial sobre todo bueno y las mamás también para que jueguen con los niños es bonito jugar con estas adivinanzas con los niños puede pasar horas yo les cuento que mi papá yo recuerdo mucho a mi papá cuando cuando me cantaba me cantaba esto y me la cantaba un montón de veces y yo y yo repite 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 y miren un juego bien sencillo bien sencillo el juego como el juego así ay se me fue había una vez un ratón llamado Andrés que todos los días se ponía el pantalón al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? y yo decía sí, 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 sí había una vez un ratón llamado Andrés que todos los días se ponía el pantalón al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? y yo decía sí, 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 sí había otra vez un ratón llamado Andrés que todos los días se ponía el pantalón al revés y pobrecito mi papá se podía pasar media hora cantándome lo mismo porque yo siempre le decía que sí que sí que sí que sí y era un poco gracioso y por eso les digo muchas de estas canciones papás mamás abuelitos es como para que se los aprendan y jueguen con los niños ¿no? porque porque así después pasa el tiempo ¿no es cierto chicos? ¿no es cierto niños? bueno ya ahora sí vamos a a cantarle una canción para niños un poquito más grande la del brujo Carlos la del brujo Carlos vamos a cantar la del brujo Carlos el brujo Carlos es también una canción mía que la voy a grabar en uno de estos días voy a grabarlas y la voy a poder lanzar pero el brujo Carlos es la canción de un brujo que viene del norte del Perú y que viene a convertir a todos los niños que están ahí en animales así que prepárense a convertirse en animales este brujo tiene este brujo tiene una palabra mágica que es mochica mochica porque como él viene de la cultura mochica ¿no es cierto? y le encanta la música un día estaba diciendo mochica 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 y se convirtió en múchica y entonces él se dio cuenta que cuando decía múchica por aquí múchica por allá se convertía a cosas convertía a cosas así que vamos a conocer al brujo Carlos el brujo Carlos yo me llamo Carlos ¿no es cierto? Carlos Carlitos canta y en este momento me voy a convertir en el brujo Carlos preparados yo soy el brujo Carlos del norte del Perú y traigo mis maracas y mis polvos mágicos ¿quieren saber qué más traigo? ¿quieren saber qué más traigo? traigo patas de arañas y alas de murciélago plumas plumas de gallo viejo y pelos de gato negro escuchen escuchen soy el brujo carlos del norte del Perú y vengo a convertir a convertir a los niños en animales ¿están preparados niños? ¿están preparados? a ver mientras el brujo Carlos dice muy chica los niños están convertidos en el animal que yo diga que los niños se conviertan en conejos saltarines a saltar chicos múchica 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 que los niños se conviertan en mariposas Del jardín ¡Vamos, mariposas! Muchica, 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 muchica ¡Volar, chicos, a volar! Muchica, 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 muchica Muchica, muchica, muchica Muchica, muchica, muchica Muchica, muchica, muchica Muchica, 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 muchica ¡A esto! Ahora Que los niños se conviertan En ranitas Saltarinas Muchica, 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 muchica 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 Muchica, ¡A esto! Tiene Que los niños se conviertan En jirafas Muy, muy altas Estírense, puntitas Muchica, muchica, muchica Muchica, muchica Que los niños se conviertan Agachaditos todos, agachaditos En cangrejos de la mar Cangrejo, vamos A caminar como cangrejos, chicos Que los niños se conviertan En pingüinos de la Antártida Pingüinos, chicos Múchica, múchica, múchica Alto Ahora escuchen, ah Que los niños se conviertan En arañas pequeñitas A caminar como arañas, ah De espaldas, de espaldas Múchica, 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 múchica Múchica, múchica, múchica Múchica, múchica, múchica Múchica, 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 múchica Ahora escuchen Que los niños se conviertan En tortugas muy, muy lentas Tortugas muy lentas, chicos Vamos, vamos niños Múchica En cuatro patas la tortuga En cuatro patas Lento, muy lento Vamos Múchica, múchica Múchica, múchica, múchica Múchica Y de tan lento que caminaban Las tortugas Se quedaron Dormidas Todas las tortugas a dormir Todas las tortugas a dormir Y ahora tengo que devolverlas A la realidad Porque si los dejo convertidos En tortugas Su mamá, su papá, sus abuelitos Se van a poner tristes ¿No es cierto? Entonces vamos a ver Vamos a ver Yo soy Quédense las mías Dormidas las tortugas Silencio, silencio Yo soy el brujo carlos Del norte del Perú Y vengo a devolverle a los niños su realidad Múchica, múchica por aquí Múchica por allá Que todas las tortugas Vuelvan a ser niños ¡Ya! Ahí les regreso a sus niños No se asusten No se asusten Era un juego Era un juego Nada más Muy bien chicos Ya los veo Ya los veo Que están ahí jugando ¿No es cierto chicos? Muy bien Y ahora vamos a jugar con otras adivinanzas ¿Están preparados para otras adivinanzas? Los que me conocen ya las conocen Porque ya están Pero hay varios que no conocen estas adivinanzas Y se las voy a cantar Estos son los animales de la selva africana Adivinanzas de los animales de la selva africana Atentos 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 Gracias a todos los que están escribiendo Los que están participando De esta sesión de Carlitos Cantacuentos Y ahora pues En las adivinanzas A ver Espero que participen Que respondan A ver Voy a Vamos a hacer animales de la selva facilitos Animales de la selva facilitos Al pompón en la selva africana Hay un pequeñín que le gusta la banana Dime tú quién es ¿Quién es? Dime tú quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Escriba, escriba, escriba A ver ¿Quién es el pequeñito Que le gusta la banana Y que vive en la selva africana? ¿Quién es? ¿Quién es? Al pompón El mono chillará Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Muy bien Nancy 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 Peña Muy bien Liz Excelente el mono Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Al pompón El mono chillará Uh, uh, ah, ah, uh, ah, ah Muy bien Otro animalito Otro animalito Estamos fácil Estamos en fácil Estamos en parte fácil Estamos en parte fácil A ver, ahí va Al pompón Al pompón En la selva africana Hay un gran rey Que no come ensalada Dime tú ¿Quién es? ¿Quién es el rey Que no come ensalada? Dime tú ¿Quién es el rey que no come ensalada? ¿Quién es el rey que no come ensalada? Él Al pompón rugirá el león Al pompón rugirá el león Muy bien Sebas Sebas, ¿no? De Dina Vallejo Muy bien Muy bien Mercedes Dina Ángela El león Muy bien Ya Otra fácil Otra fácil Otra fácil Ya Al pompón En la selva africana Hay una flaca Flaca larga Que se arrastra Entre las ramas Dime tú ¿Quién es? ¿Quién es la flaca larga Que se arrastra Entre las ramas? La Dime tú ¿Quién es? La flaca larga Que se arrastra Entre las ramas ¿Quién es? Muy bien Esmeralda Carol Muy bien Marixa Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? Dime tú ¿Quién es? No Flaca larga Que se arrastra Entre las ramas No es la jirafa No es la jirafa Al pompón Muy bien Ángela Al pompón La serpiente Se estirará ¿No han escuchado? Al pompón La serpiente Siciará Hay varios que me están diciendo Las jirafas ¿Acaso las jirafas se arrastran? Al contrario La jirafa es la más alta de la selva Muy bien Muy bien Ya Otro 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 Ahí va Esa era un poquito más difícil Por eso se están confundiendo Creo ¿No? Ya Ya otra fácil Otra fácil Al pompón En la selva africana Hay un gran gordito Que tiene la trompa larga Dime tú Dime tú quién es ¿Quién es el gordito Que tiene la trompa larga? Dime tú quién es El gordito De la trompa larga ¿Quién es? Él Eso es El elefante Muy bien Al pompón El elefante Barritará Al pompón El elefante Barritará Muy bien Nansu Nansu Peña Mercedes Yucra Muy bien Muy bien Maritza Guardamino Que está respondiendo Con el Con el Emoticón ¿No? Excelente Muy bien Se da la paciencia De buscar el emoticón Excelente Muy bien Muy bien Excelente Ya Uno más difícil Uno más difícil Al pompón En la selva africana Vive el primo del perro Que siempre está contento Dime tú quién es ¿Quién es el primo del perro Que siempre está contento? El El primo del perro Que siempre está contento Dime tú quién es Y como siempre le digo a los niños Es un personaje De la película Del Rey León Un personaje de los malos ¿No? Al pompón La llena Reirá Tadeo Ahí Tadeo La respondió Al pompón La llena Reirá El lobo No está contento El lobo Al contrario Para huyendo Triste La llena Muy bien Excelente La llena Si adivinaron Al pompón La llena Reirá Así ríe la llena Bien Ya Está haciendo frío Pero Yo estoy acá Bueno ya El último animalito Al pompón En la selva Africana Vive el Primo del chancho Que tiene Dos colmillos Dime tú Quién es ¿Quién es el Primo del chancho Que tiene Dos colmillos? También es un Personaje del Rey León ¿No? Dime tú Quién es Al pompón El jabalí Gruñirá Como chancho ¿No? Al pompón El jabalí Gruñirá Muy bien Mercedes Fue la primera Que respondió Rinoceronte ¿Cómo va a ser Rinoceronte Primo del chancho? Tadeo Muy bien Chicos Excelente Chicos Ya casi Pasó una hora Espero que No me corte La página Barranco Más cultura Pero bueno Ya Vamos a terminar Entonces el día De hoy Con dos canciones Les voy a cantar El cuento De los chanchitos Y el lobo Para que jueguen Los niños Y les voy a cantar Al final Me voy a despedir Para los niños Más grandes Bueno y los chicos También lo pueden jugar Y los papás Y las mamás Y los abuelitos Pueden jugar La canción del zombie Que siempre me la piden El zombie Los chanchitos También siempre me la piden Así que voy a terminar Con dos canciones fuertes Ahí para que jueguen Los niños Entonces Este juego De los chanchitos No es los chanchitos Y el lobo De los tres chanchitos Y el lobo Aquí los chanchitos Son todos los niños Que están ahí conmigo Todos los niños Son los chanchitos Y todos los niños Construyen la casa de pajita Y después se dan cuenta Que pueden estar más seguros Más arribita Y construyen una casa de madera Y después se dan cuenta Que pueden construir arriba Una casa de ladrillos Más segura Y así todos los chanchitos Juntos como hermanos ¿No es cierto? Entonces El juego Empieza un día En que todos los chanchitos Bajan al río Que está al costado De la casa de pajita Y ahí se ponen a jugar ¿No es cierto? Vamos a jugar Todos los chanchitos Jugaban Ay, ay, ay Todos los chanchitos Jugaban Ay, ay, ay Corrían Saltaban Y una vuelta daban Corrían Saltaban Y una vuelta daban Todos los chanchitos Jugaban Ay, ay, ay Todos los chanchitos Jugaban Ay, ay, ay De volver a la casa Ya la hora les llegó Y como estaban cerca A la casa de pajita A la casa de pajita Todos ellos Se escondieron Y el lobo Y el lobo Llegó a la casa De pajita Y a la puerta Tocó Los chanchitos Respondieron ¿Qué respondieron los chanchitos? A ver Todos los chanchitos A cantar ¿Quién es? Ay, ay Yo soy el lobo Yo soy el lobo ¿No es cierto? Ábreme la puerta ¿Y qué dicen los chanchitos? No, 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 no ¿Por qué nos quieres comer? Si no abres la puerta Soplaré Y soplaré Y tu casa derribaré Y sopló la una Y sopló las dos Y la casa se derribó ¡Chanchitos a correr! Los chanchitos corren Corren porque su casa se derribó El lobo los perseguía Porque quería chicharrón Y en la casa de madera Los chanchitos se escondieron Y el lobo llegó a la casa de madera Y a la puerta tocó Los chanchitos respondieron ¿Qué respondieron los chanchitos? ¡Otra vez! ¿Quién es? ¡Oin, oin! Yo soy el lobo feroz ¡Ábreme la puerta! ¿Qué respondes? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué nos quieres comer? Si no abres la puerta Soplaré y soplaré Y la casa derribaré ¡Y soplá la una! ¡Y soplá las dos! ¡Y soplá las tres! ¡Y la casa se derribó! Los chanchitos corren y corren Porque su casa se derribó Los chanchitos corren y corren Porque su casa se derribó Los chanchitos corren y corren Porque su casa se derribó El lobo los perseguía Porque quería chicharrón Y en la casa de ladrillos, los chanchitos se escondieron Y el ojo llegó a la casa de ladrillos Y a la puerta tocó, los chanchitos respondieron ¿Qué respondieron los chanchitos? ¿Quién es? Ay, ay, yo soy el lobo feroz Ábreme la puerta, ¿qué respondes? No, 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 ¿por qué nos quieres comer? Si no abres la puerta, soplaré y soplaré y tu casa derribaré Y sopló la una, y sopló las dos, y sopló las tres Y la casa no derribó, pero tanta fuerza usó que el lobo se desmayó Y los chanchitos muy contentos salieron todos a jugar Y de tanto jugar los chanchitos se quedaron dormidos Llegó el papá chancho y cuando los vio dormidos Les cantó esta linda y dulce canción Escuchen, ¿ah? Duérmete chanchito, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Que si no te duermes un lobo vendrá Te meterá en una olla, chicharrón te hará Y con camotito, él te comerá Muy bien, y colorín y colorado El cuento de los chanchitos se ha terminado ahí con los chanchitos durmiendo Muy bien, ya tenemos casi una hora Y vamos a terminar entonces el día de hoy con la canción zombie Y miren que se han quedado un montón de canciones ahí guardadas Que no van a poder salir el día de hoy Ya saldremos para la próxima Pues ya les pasaré la voz, ¿no? Este, ya bueno, no se olviden Soy Carlitos, canta cuento Canta cuento es todo junto Canta cuento es todo junto No Carlitos, canta cuento es todo junto, no Carlitos, canta cuento es todo junto Canta cuento Porque canta cuento, digamos, es un concepto, ¿no? Canta cuento, o sea, como ustedes verán No solamente canto Y no solamente cuento cuentos O sea, trato de fusionar las dos cosas El canta cuento Para que puedan ustedes, este Para que puedan los niños interrelacionarse La canción Estoy esperando que los niños estén actuando En este momento van a actuar como zombies La canción de terror El día de hoy Van a cantar como zombies Y van a Los niños, los papás también Pueden actuar como zombies Mientras esté cantando como zombie Y cuando yo les diga que se acerquen Para escuchar Qué cosa les quiero contar Se acercan a la Se acercan a la, ¿cómo se llama? A la pantalla Para poder cantarles ¿Ya? Porque el zombie mayor soy yo Empezamos entonces Zombie Caminen como zombie, vamos Todos, todos Caminen como zombies Zombie 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 Soy Zombie 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 Soy Soy Alto Acérquense, acérquense Le voy a preguntar algo Quieren Quieren Que les cuente Lo que me sucedió ¿Quieres que te cuente Lo que me sucedió? Escucha Escucha Ahí tranquilito Escucha Iba yo paseando Por un gran jardín Cuando en un hueco Me caí Del golpe a la cabeza Y la fractura Desmayé No sé qué pasó Pero zombie desperté Zombie 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 Soy Zombie 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 Soy Zombie Zombie Soy Alto Han caminado como zombie Cuando he cantado zombie ¿No es cierto? Alto Quieren Que les cuente Lo que me gusta almorzar ¿Quieres que te cuente Lo que me gusta almorzar? ¿Sí? Ya, escucha 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 Cerebros De niñitos Me gusta almorzar Rociado de pimienta Y un poquitito de sal Acompañado de riñones Con bastante Ají Y un vaso de sangre fresca Zombie 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 Soy Zombie Cambia de como zombie Cambia de como zombie Zombie Soy Zombie Zombie Soy Soy Está cortándome Está cortándome Está cortando Eh Soy Quieren Que les cuente Donde vivo yo ¿Quieren que les cuente Donde vivo yo? Escuchen, escuchen Acérquense Acérquense Vivo En un hueco Con mucho Mal olor Acompañado de Arañas Cucarachas Y un ratón No tengo No tengo juguetes Tampoco Televisión Ni cama Calentita Ni refrigeración Zombie 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 Vamos Zombie 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 Soy Zombie Zombie Soy Ahora Acérquense 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 A la cámara Acérquense A la cámara Le voy a preguntar algo Alguno De ustedes Me quiere Visitar Acérquense ¿Quién me quiere visitar? ¿Quién me quiere visitar? Les cuento Serán Bienvenidos Pues los voy a Cocinar Zombie 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 Soy Zombie 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 Soy Zombie 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 Soy Zombie Zombie Soy Soy Un Zombie Bueno, quiero agradecer a Barranco Más Cultura por haberme invitado a participar con ustedes A reencontrarme un poco con muchos niños que me seguían hace un tiempo Pero en realidad ya había que priorizar el trabajo Bueno, como les dije, soy Carlitos Cantacuentos Estoy ahí en las redes para que me busquen Y ahí por ahí podemos coordinar el canal de YouTube, el fanpage Y ahí podemos seguir conectándonos siempre También aquí de repente en la misma página de Barranco Les agradezco Barranco Más Cultura por esta oportunidad Y a todos los que han estado presentes, a los que han estado interactuando Porque eso es lo bonito, que interactuemos Quiero agradecer, bueno, Fabiola, hola Fabiola O sea que sí, pero no, bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida a todos los que dicen que yo, que quieren, que quieren visitarme, visitarme Bueno, ya, ya muchas gracias Ya hemos pasado justo una hora, ¿no? Justo una hora, pero como les dije, hay muchas canciones que se quedaron en el tintero Ya, pero bueno, bueno, ahí por ahí nos vemos por el camino de la vida Gracias, gracias niños por haber jugado, por haber participado en esta tarde Gracias papás, gracias mamás, gracias abuelitos por haber estado ahí Muchas gracias y ya cierro esta transmisión Gracias, gracias, chao, 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 gracias 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 Gracias